Ha participado con una plenitud grande de todo lo que fue la celebración que hicimos de la unción y yo creo que ha muerto como ha vivido y ha sido realmente una vida muy valiosa. Hoy Cristo le dice a este hombre constructor de puentes, a este sacerdote que ha acompañado tantas vidas con afecto, con cariño y con paciencia, a este obispo fiel y prudente, Juan Mari, vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Zure biotseko fruizen lurra hartu eta jaunarekin betirako izango zarela sinistuz egun handira arte. Zure biotseko fruizen Gracias por ver el video.